Soy el fuego que arde tu piel Soy el agua que mata tu ser El castillo, la torre, yo soy La espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo Y el alos de la luna en el mar La garganta que ansío mojar Que tengo a hojar Te amo Te amo Te amo Este cielo Se me va a saltar Oh, dices tú Mi tesoro Basta con mirar Oh, tu Dios